¡Hola! ¿Eso son Reebok o son Nike? 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 A ver, compráseme que me gusta mucho esa canción Está muy pegada esa canción ¿Eso son Reebok o son Nike? ¿Será esta, brother? ¿Será esta? ¡Esta misma, a ver! ¡Esta misma es! ¡Esta es! ¡Cuidate mi hermano! ¡Cuidate mi hermano! Hay que complacerlo